¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo piola? Estamos con otro videito de idea de Hetsumi Warfare Vamos a tratar de hacer la misión del reto difícil Esta hija de Emil, Chotis, que se nos vino a hacer la Pinchilotis Es la ubicación 3, así es, la ubicación 3 ¿Por qué? Porque esta que es difícil, es recontra difícil Pero nos aconsejaron, nos dieron un par de consejitos y nos dijeron que hagamos una especie de artimaña por ahí Y vamos a tratar de probar, vamos a tratar de ver si nos sale Supuestamente tenemos que hacer una especie de barricada Vamos a editar este equipo que es recién usado para hacer el evento Vamos a elegir... Vamos a poner todo tipo de barriles, no sé si usas el de 5 o el de 6 Vamos a usar este, vamos a probar primero con este Vamos a probar primero con este Vamos a probar primero con este gilipollón Unidad rápida, no sé Ay, 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 a ver Puede ser, vos podés venir también Bien, vos podés venir bien El escopetero también Es que me gustaría tener a los dos primero esto Primero lo voy a parar, primero lo vamos a probar así Primero lo vamos a probar así Porque me gustaría tener a los dos mecánicos En caso de que nos toquen la torre en algún momento Y podamos sacar por lo menos las 3 estrellas Ajá Acá hay que hacer, Daniel, el problema principal son los electros acá Si logramos parar a los electros Le vamos a dar chimbombiña por ese cuco Si podemos pararlos Ese es el objetivo principal que tenemos ahora Parar a los fucking electros Vamos a poner esto Vamos a darle sacar esto Y vamos a sacar todos los papus Perfecto Tenemos un par de segundos para hacer merda todo Lo que voy a necesitar es esto Acá Vamos a poner esto por acá Salgan, ahí vienen los electros Lo hice caca, ¿qué lo hice? No, lo hice cagada, boludo Es que no Ay, es que no sé Siripollensio, boludo Se infecta al gordo Se infecta al gordo Se infecta, se infecta Cuidado, cuidado, cuidado Lo que diría es que no nos toquen, por lo menos Vamos a tratar de poner esto acá otra vez Hay que... Ay, no me digas, boludo Yo no te la puedo creer Le cayó el barril encima, chabón ¿Dónde era container? ¿Dónde era container? A ver Container, voz papu Bueno, vamos a ponerlo acá Ojo de la vida ahí encima Perfecto esto acá Se ha ido para acá Se ha ido para acá Eh, no sé si estar esto todavía ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No! 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 ¡Ahí viene! Se la cogieron todas ¿Qué pasa que no pasa, boludo? Me tienen miedo a fuego los guachines Vamos a tener que poner más barritas acá Vamos a tener que poner más barritas acá Vamos a tener que poner más barritas acá Sácame esto Se pone al gordo Hay que hacer daño Hay que hacer daño Hay que sacar todo lo máximo Me hicieron percha, amigo. Pero aguanto el cachito. Me hicieron percha. Si no teníamos eso, es que vienen demasiado, cracker. Vienen demasiado, brudo. De la risa. Ay, ya. Dejame, joder, boludo. Vienen demasiado, cracker. Cracken, bichis, carri. Vienen muchos, vienen muchísimos. Eso es un problemón. Vamos a ver si tratamos de hacer daño acá. Voy a intentar poner esto por acá. Que se enfoque lo máximo posible. Uh, le hicieron verlo al gordo. Dale, papu, vos podés. Vos podés, mami. Si podés, mami, vamos. Right there, right there, right there, right there. Ah, creo que nos llamo dos estrellas. Me hubiese gustado conseguir las tres. Sí, por lo menos una estrella más. Estamos cerca. Yo calculo que si saco al gilipollas, a uno de los gilipollas estos. Voy a probar una vez más. Voy a probar una vez más. ¿Por qué? Porque si saco al farmer y dejo al gordo escopetero o viceversa. O viceversa, que me parece que viceversa también va. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a probar. Vamos a hacer un mazo rápido. Vamos a poner esto también. Que no es la gran coserly. Pero bueno, por lo menos los otros pelotudos explotan cuando tocan eso. Vamos a probar con esto. Va muy bien de sabático con esto. Vamos a ir todos de sabático. ¿Por qué le gusta el pitático? Y si no te ganan el pitático, anda, va, turo el pitático. Vamos a recolectar esto. Otra vez. Ay, no estaba el otro gilipollas. Ay, que no estaba el otro gilipollas. Listo. Bueno, no importa, no importa. Salidos papos, no se en la mierda. Salidos también. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Bien, vamos a empezar a tirar esto acá. Vamos a empezar a tirar esto. Barrila, barrila como de lugar. Barrila y gentuza como de lugar. Es que, ay, no. Me cago, boludo. No, uuuh. Uuuh, estuvo re picante eso, bacho. Estuvo re picante, pide, men. Salidos papos. A ver, porque van a venir bastante oleadas. Hay que preparar bastante barricadas. Joder, puta, el problema es que... El problema es lo que vienen a molestar. Perfecto. Salidos papos. Salgan, 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 salgan. Vamos, purencian. El problema es que no hay más ahora. Bien, 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 bien. Hay que ir a los palitos. Y ya se hace a este tajo. Bien. Tres estrellas, papá. buenísimo, ahí tenés las tres estrellas que necesitábamos ahí está, ahí está si pudimos, si se pude, si se pudo, no se pudo si mentira, no mentira, si se pudo, si se pudo, loco lo conseguimos lo que lo logramos, lo logramos perfecto, perfecto, logramos el objetivo principal de este, a ver, tenemos todas, me falta alguna creo que ya están todas, están todas, no? sí, 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 ubicación 3 totalmente completada qué más ahora acá, qué es esto? no, no niches no niches, pendejín no niches, bien, la ubicación 3 está totalmente completada otra ubicación que se completa de... ¿cómo que? ¿eh? 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 ¿qué está pasando acá? ¡ah! que quedaba esta, a ver, ¿qué había acá? ¿qué coños había acá? ¿qué cornos había acá? ¡ajá! me había olvidado esta misión pero, ¿qué es lo que se hace para aquí? ¿qué es lo que nos espera? ajá, viene este gilipollón corredor ¡uh! vienen demasiados gilipollones corredores, bro aguantó un cachito, campeón yo me barrí por toda la cuara, perfecto creo que matamos uno de los nuestros, pero no importa ¿están los bombes estampáticos, querido? bien, vamos, 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 cobertura total a ver si los puedo prender... ¡ay! es que no sirven los barriles acá, boludo ahí llegó un forro ¡hey, boludo, dale! ¡cuidado! son todos bomberos estos, son todos bomberos, bro ¡ah! es que son muy duros estos bomberos, bro ¡ay! y acá, acá, esto va... ¡ah! sí, ya sé con qué, ya sé, porque no son tan rápido ya sé con qué ya sé con qué los voy a hacer mierda estos ya sé con qué los voy a hacer mierda no sé por qué es pesadilla no sé si es porque son bomberos no sé si se prenden focos o no mueren pero tengo una idea, tengo una idea con qué matarlo voy a probar con este mazo ¿era este, no? creo que sí a ver, si no es con este va con el de Charlotte Carlos no, Charlotte era Carlos, ¿no? no me acuerdo, no me acuerdo no, hombre, güey se me olvidó no, no importa dame esto, dame esto esto porque sí, por toda la cara vamos a hacer uso de la gilipollencia esta hijos de puta, vienen a este no... a ver si le puedo tirar con esto un bomba por ese culo bien, bien, bien salido Papu, perfecto vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, la cheta vamos, la cheta, vamos, las chetillas acá va a empezar un problema porque pegan duro estos mira, no te pegan duro el tope, pero vamos salga toda la banda vamos, vamos, vamos y se picantea la cosa se picantea la cosa se picantea y tiene un forro ahí, boludo pero ¿por qué no me matás a eso? boludo, dejame dejar las bolas mirá toda la vida que saca encima es un puto asco, boludo es una bestia inmunda mirá eso que va a venir un electro ahora, boludo mirá que cerca que subí si no eran por esos forros que llegaban, eh mirá vos, mirá vos, boludo mirá la puta que los parió qué lástima, también no quiero 35 no me lo venezco, no me lo venezco no me lo venezco eso ah, hay un problema acá hay un problemón igual creo que sé creo que sé, creo que sé dos estrellas nos falta una para completar esto nos falta una para completar la aplicación 3 por completo creo que si a esto lo altero un poco por ejemplo el bombero ya que esta porquería no nos sirve con esto dos curamos con el escopetero también nos sirve capaz que con dos escopeteros estamos bien estamos bien tampoco el tema que va a ser muy elevado el coste déjame pensar oh, Carlos vamos con Carlos vamos con Carlinguis vamos con Carlinguis voy a decir no, que se puede estar el escopetero sí, ya sé pero cuanta que Carlitos cuesta menos, Papu Carlitos cuesta menos sé que se lo aguanta menos pero por ahí, viste hace de las suyas a ver, necesito eso, eso sí a ver ahí vienen los forritos corredores ah, claro que acá no tengo la gran no importa, no importa se armó la pobre hombre en esto no es Papu ahí, salí, salí no importa chiquitinas que son, boludo por dios, amigo no, es que si no tenemos algo que haga daño no, no se puede peor que la 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 peor no, cuerpo a cuerpo estamos hasta la happy cuerpo a cuerpo estamos hasta la happy no sé a quién tendría que poner a cuerpo a cuerpo pero lo veo mega difícil lo veo recontra hard, hard, hard la puta que los parió no se puede hacer no se puede está difícil vamos con esta a ver, el mazo que más funcionó ese puede ser pero no sé, viste la verdad que no sé dame esto el problema es que acá es que ese es el problema, boludo tengo que cargar más a todos estos forritos a ver no, para cuerpo tirado para mi tranquilo es que queda mucho, boludo no, 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 no no da el tiempo es que estos corredores son un fastidio, amigo son un fastidio que hijos de puta, boludo una puta estrella necesito nomás son terribles fastidios campeón son terribles fastidios es que el mejor mazo que me funcionó hasta ahora es este es este, boludo a ver, es que no me da no me da tan ancho, boludo esto lo necesito por esto pero qué diferencia hay, boludo ah, que no tengo el gran ahí, boludo bueno, el bombero lo saco a la mierda, entonces lo saco a su puta hostia, boludo hay que ir probando, loco hay que ir probando porque si no, no vamos a poder conseguir esa estrella ricolita que quería no la voy a poder conseguir eso se entiende, ¿no? dame esto acá me lo voy a gastar todo acá y voy a ponerlo como un campeón, me parece pero bueno, a mí me puedo abarte ahí está ahí está, viene un beso perfecto amigo Papu también un beso por la guerra bien, 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 bien se me escapa uno por el costado eso es que son demasiado más son demasiado más mi dulces cuidado ahí se escapó uno se escapó uno siempre nos falta lo mismo y no tiene mucha vida encima no joder puta, llegan a corre tres, uno no nos da el tiempo No, no da tiempo de sabático, vieja Ay, no, no da tiempo Ay, nos toca la torre No, dejame de joder, boludo, es imposible Ay, hijos de puta, boludo A ver No se puede hacer esa misión, no se puede Hoy ganamos, ahora estamos prácticamente cerca de perder, obviamente Estamos recontra perdidos, pero mal en las nebulosas El problema son los forros que vienen corriendo, boludo, es increíble Qué molesto que son A ver, matalo a este boludo Tirame la granada ahí, no está aquí, papi Es que el gordo, no, no Es que el gordo no se está listo nunca, boludo El gordo escopetero no está listo nunca, es una burla Es una burla total Tenemos que curarlo, si o si, a como de lugar Es que sacan, son Es demasiado, boludo Es que el gordo está dormidísimo, boludo El gordo está dormidísimo, boludo Qué pasó, lo mataron ya, no Sí, se hizo una mierda No, 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 no No, 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 no Es que no se puede, mirá lo que es esto no se puede no hay manera no hay manera, capo puta que los parió no se puede conseguir las estrellas no se puede, no, no, no no se puede, bro el problema es que vienen corriendo los de casquitos y son re molestos, bro son demasiado molestos los caras de verga eso uy, nos funaron lindos nos riconía, mirá como nos bailaron sabrosos en esta, ya les va a tocar el 8 kiko, bro che, que aparecía acá, a ver vamos con este mazo para probar por lo menos que aparecía acá no me acuerdo, la verdad ah, quieren hacerse los picantes lo que disparan de lejos, ¿ustedes? ese va a disparar le voy a agarrar en mi paso a ver si a ver si se aguantan las balas la forro la trae y para uy, le atrasa que una banda no, me hicieron caca seca, pero men, güey a ver la puta madre, boludo se puso RG de esto, boludo vos papo acá, vos bordo acá y chopper no sé, pero es que boludo, ay, ay, ay ¿viste el pájaro? ay, ay, ay bomba, perfecto uy, chopper que la conquiste toda, campeón bueno, bueno, curate solo bien, 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 bien sobrevivieron todo, eso es lo importante el tema es que cada vez se va a pijonetear más la cosa a ver, porque eso se quedaba fijo vos papo, ponente acá no, vos hermano, ponente acá correte vos bordo vos papo, a ver, vos ponente detrás del bordo chopper vos papá, ponente, a ver, papá acá ahí, mamá, atrás necesito a sniper polina, ¿no? perfecto, ahí armadita, vos perpudito agarrate chopper a ver, perfecto, perfecto la esquema que me hagas queso ahí, boludo ay, me hagas queso ahí el bordo chopper está acá, está acá, vos que la esquema que me hagas queso ahí, boludo voy a hacer un cambio de maneja acá me hace un maneja acá, vos ponete acá no, no, niña, vos ponete acá no, ok ay, déjame agarrar al graner, boludo le tiro a este guacho por todas las caras a ver rip chopper realmente ripeado ese forro me lo va a matar, me lo va a matar, boludo bien, llegó, 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 llegó ojo, ojo atrás, ojo atrás uuuu, no, 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 revivió todo el ejército se revivió todo el ejército así, no hay nada, boludo ay, no, esto es una pesadilla, no, no se puede, boludo está totalmente difícil, pero bueno, loco hicimos lo que pudimos, conseguimos por lo menos unas par de estrellas más por ahí en esa ubicación pesadillesca estamos a una estrella, boludo que hijo de puta, boludo no te la puedo creer, au, au en un próximo video iba a ser loot, pero va a ser de lo mismo, así que voy a lutear después y nos vemos cuando pueda levelear más cosas y atacar a fondo, papu pero se puso muy difícil y tristón y nos vemos